Bueno, comenzamos la parte Maker de Extremadura Digital Day 2019. Estamos en familia y lo que estamos es para aprender. Así que contemos aquí lo que hablamos y que sea breve y luego el debate, seguro que es más interesante. Así que comenzamos con una introducción al movimiento Maker en Extremadura. Tendremos después bioimpresión y después tendremos arte y bits, arte y digital. Así que será interesante y después el cafelito. Tendremos tres sesiones que creo que serán chulas. Así que doy la palabra a Carlos Cano del FabLab Extrene del Mendralejo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas. Bueno, como bien me ha presentado Antonio, soy Carlos y vengo del FabLab Extrene. También he dicho que estamos en familia, es cierto. Hace falta que me detenga en exceso para explicaros qué es un FabLab. ¿Conocemos el término FabLab? ¿Lo que es? ¿Sí? 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 Vale. Nada, nace como una idea de una asignatura del Centro de Bits y Átomos en el MIT. Y, bueno, básicamente se le conoce como laboratorio fabuloso o fábrica laboratorio. ¿Para qué sirve un FabLab? Aquí diríamos para cacharrear. Básicamente son espacios para la fabricación personal o producción de objetos en una escala muy pequeña. Vemos allí nuestra minifábrica. Se adaptan también mucho al entorno, a la comunidad, más que el entorno a la comunidad que lo mantiene. Es la que orienta hacia dónde va ese FabLab. Ese FabLab se dirige a los artísticos, se dirige a los educativos, a los agrícolas. Dependiendo de la comunidad que gestione el FabLab, crece de una forma o de otra. La función... Bueno... Realmente, cada FabLab es un mundo. Como veréis más adelante, un FabLab puede ser sostenido por una asociación, por una administración pública, por una empresa privada, por una fundación... Entonces, cada uno en su casa, como alguien dice, pone sus normas. Y es el que establece cómo debería funcionar. Oye, pues lo voy a abrir más al negocio, menos al negocio, más a la educación, menos a la educación... Los usuarios, los usuarias van a poder realizar estas tareas y no estas. Bueno... Se estipula, ya digo, ahí no hay una directriz que diga, en un FabLab tienen que ir todos de uniforme... Y hay un horario fijo, súper cerrado, súper... No... Cada espacio es un mundo y cada espacio se gestiona y funciona de una forma distinta. Y ahora entramos en algo que crea mucha controversia y es el mundo de los FabLab y los Makerspace. A priori son lo mismo. A priori. ¿Qué ocurre? El FabLab establece una serie de requisitos que han de cumplirse para que, por así decirlo, te homologue la FabFoundation. Esto también tiene un peligro. FabLab suena muy bien. Es algo, es un término muy atractivo y enseguida... Ah, vamos a montar un FabLab, vamos a montar un... Bueno, estáis montando un espacio de fabricación digital o estáis montando un Makerspace... Llámalo como quieras, pero a lo mejor no deberías llamarlo FabLab. Podríamos decir que todos los espacios de fabricación digital, los Makerspace... No todos son FabLabs, podrían serlo, pero no todos lo son. Y hasta el día de hoy, bueno, de este año... Podríamos decir que todos los FabLabs son Makerspace. Pero eso está cambiando. Ya se ha planteado desde la FabFoundation... Esa filosofía inicial de que todos los laboratorios tengan las mismas capacidades de producción... Porque así puedo hacer yo aquí algo en Cáceres, por ejemplo... Y replicarlo en Japón, en Perú, donde yo quiera. Pero eso está cambiando. O sea, ya hay ciertas tendencias a integrar dentro de la red de FabLab a laboratorios sociales. O sea, laboratorios sin máquinas. O laboratorios de programación, ¿no? De gente muy destinada a la informática. Se está examinando el concepto. Próximo año es la FAS 17, que es en Canadá. Yo creo que ahí ya se entrarán las bases para ver hacia dónde se dirige la red de FabLab. Esta diapositiva, el año pasado, la utilicé en la edición del Extremadura Digital Day. Y cuento un poco la evolución, ¿no? De cómo nace el Maker. En los primeros Hikerspace en Alemania, que eran los piratas informáticos. No eran Maker, eran piratas informáticos. Cómo se inicia la actividad o cómo nace el concepto de FabLab en el MIT a través de una asignatura. O sea, a través de una asignatura nace un concepto. Y ese concepto, que nace en el 98, en el 2002, ya se convierte en cinco laboratorios. Que es la primera red de FabLab que hubo. Usuarios y usuarias de estos conceptos. Bueno, enreda, el chapuza, el máquina del ordenador. O sea, no había una definición para este tipo de personas con esas inquietudes de crear, de modificar, de investigar las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Y en el 2005 lanzan la revista Make. Era como las manualidades avanzadas para los más enredas que os podáis imaginar. O sea, manualidades de hacer una bici eléctrica con un taladro, con batería. Al despertador que salía corriendo por la habitación y agárralo si puede. O sea, locuras que otras personas diseñaban, documentaban y explicaban en esta revista. Esta revista Make dio un nombre a un movimiento, al movimiento Maker. De repente ya, oye, yo no soy un enreda o no soy un manita. Ahora soy un Maker. Ya nos bautizaron, ya se adaptaron ahí, ¿no? En México, por ejemplo, adaptaron Hacedores. Hicieron la traducción y en México son Hacedores, no son Makers. La comunidad Hacedores en México es impresionante lo que tiene. Bueno, y aquí no me enrollo mucho. Simplemente deciros que a partir de 2005 nacen joyitas, ¿no? Los proyectos de Arduino, el movimiento RedRat. Empiezan a crecer comunidades Maker. La FA Foundation, a través del MIT, dice, oye, mira, tenemos una asignatura muy chula, pero solo la pueden hacer los alumnos que están estudiando aquí en Boston, ¿no? abren el FAF Academy, que es esa misma asignatura transformada en lo que se supone que es un curso que capacita a las personas para trabajar en laboratorios de fabricación digital. En 2009-2010, bombazo. O sea, un baby boom auténtico de Maker Space. Y ahí ya hablo de, por ejemplo, como nace Sol o como nace Trener, de uno que tenía un Arduino, otro que tiene una impresora 3D y demás. Oye, y si nos vamos a un local, venga, vamos. Y si damos unos talleres y viene más gente, pum, pum. Y eso va creándose un espacio ahí que, sin darte cuenta, la propia comunidad hace que crezca. Pues a partir de esa época, ya os digo, surgen por todos los puntos de la geografía. He respetado el dato. El año pasado había 1.551 FAF LAS en todo el mundo. A fecha de ayer, 1.728. O sea, la evolución sigue siendo notoria. De 59 que había en España, ahora hay 66. O sea, la red sigue ampliándose. ¿Cómo estamos en Extremadura? Dentro ya no hablo de FASLAC, el movimiento Maker, ¿no? A partir de 2013, como he mencionado antes, nacen los primeros Maker Space. Un grupo de locos ahí en la Politécnica, con un cuarto que, no sé si la normativa de seguridad permitía que los alumnos entraran allí. Bueno, surge una idea, ¿no? Se empiezan a hablar, además, Almendalejo y la Politécnica coincidían en muchos eventos, sobre todo en uno de laboratorios sociales, que fue donde Maker, Maker, eso que es, eso que es. Y ahí empezamos a mascarlo todo y vimos que estaban creciendo dos laboratorios sin ni siquiera conocernos, pero que estaban creciendo de la misma forma. O sea, la gente estaba llevando impresoras, arduino, ordenadores estropeados, motores... Estaban empezando a hacerse cosillas. En 2014, empieza ya el término Maker a conocerse en otros ámbitos. O sea, eso de Maker, ¿qué no? Pues llega a educación, llega a sanidad, llega a la administración... Ya empieza el rum-rum de qué es esto del movimiento Maker. En 2015, desde Fabland Extrene decidimos arriesgarnos o apostarnos y seguir con nuestra formación realizando el Fabacademy. En 2016, conseguimos homologar el Fabland Extrene, yo dudo, he puesto 2017 ahí porque no sé si vosotros también, desde Cáceres, o pusiste 2016-2017, casos que nacieron, son como gemelos con un mes o dos meses de diferencia, a estos dos laboratorios. Hoy en día somos dos FAFLA, reconocidos por la FAF Foundation, pero, pero, y ahí Javi, por ejemplo, junto con Iván, se lo estará currando, y en Mérida, en el CUM, para que el próximo año, si se repite esta charla, podamos hablar de cuatro como mínimo, ¿vale? Que se pongan las pilas, FAFLA de Badajoz y FAFLA de Mérida, y hagamos crecer esta red en Extremadura. Por otro lado, también, en este tipo de eventos locos, como este en el que nos encontramos hoy, nace una federación que intenta integrar estas entidades, que pueden ser más grandes, más pequeñas, pueden tener unos presupuestos u otros, pero queremos integrar todo este tipo de laboratorios, de asociaciones, de empresas, en una federación que represente a Extremadura, con la idea de que el futuro del movimiento maker sea integrarnos ya en plan serio, o sea, a nivel nacional, decir, oye, aquí estamos y tenemos mucho que decir. Para ello, por ejemplo, un primer paso sería unirnos a la Asociación Nacional de Creación y Fabricación Digital, Crefab, todavía andan ahí arrancando, las últimas noticias desde Barcelona y León, son que van a hacer nuevas invitaciones para adherir nuevos socios a esta entidad. Y ahí surge un poco también, otra vez, FECAM y la necesidad de crear FECAM. No es lo mismo una asociación pequeñita de un grupo de chavales, chavalas, que han cogido un impresor y tal, y tienen una asociación que a duras penas, por hobby, por... bueno, a lo mejor no tienen un acceso muy directo a pertenecer a esta red nacional. Nuestra idea es, la que os he dicho, agrupar desde el pequeñito al grande, y oye, y ahora nos vamos a la nacional con esta, integrando todos los espacios. Bueno, un punto fuerte que... bueno, un punto fuerte, no es punto fuerte, una característica de nuestro territorio es la zona rural, ¿no? Tanto desde Sol, como desde Almendalejo, como desde Badajoz, como desde Castuera, todos estos puntos que están naciendo de movimiento maker, están haciendo impacto en el entorno rural, ¿vale? Y yo creo que deberemos seguir así, sobre todo, bueno, ayer era noticia, ¿no?, que han salido ya a la España abandonada, a la España vaciada. Pues eso, hay que dar oportunidades a la gente para que tenga los mismos recursos que tienen en ciudades... porque no vamos a hablar en Extremadura, es de grandes ciudades, vamos a hablar de ciudades medianas. Bueno, otro reto también es plantear proyectos europeos con nuestros vecinos portugueses, franceses, ¿vale? Todavía estamos ahí alineados, hay ayudas para levantar proyectos, y hay muy buenas alianzas entre, sobre todo, Portugal y España. Ahora, con Cuenca vamos a establecer lazos con Francia, y esa Cuenca-Extremadura, vamos a hacer puente, y vamos a unir Francia-Portugal a través de ese puente. Y entonces sería interesante crear un proyecto de empaque a nivel europeo, por así decirlo, y hay que trabajar en ello, claro. Y por supuesto, yo creo que todos los agentes que estamos implicados en este tipo de laboratorio, tenemos que apoyar la creación de nuevos makerspace y fanlabs que vayan surgiendo. Aquí no hay el, uy, la competencia, no. Aquí todo es colaboración. Oye, quiero abrir uno en Castuera. Me vuelco, visita, no, vete a Cáceres, vete a León, vuelve para acá. ¿Qué duda tienes? O sea, facilitar y ponérselo fácil a la gente que quiera emprender este tipo de acciones en sus localidades. Los makers no se conforman con decir, hey, mira lo que he hecho. No, eh, soy este y yo, este es mi iPhone. No, los makers van más allá y dicen, mira cómo se hace esto. Ahí tienes la documentación, tienes la lista de materiales, demás, créalo, mejoralo. No, vale, eso es una máxima que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos la documentación. Bueno, cositas en las que a lo largo de estos años nos ha gustado participar o realizar. Este encuentro, por ejemplo, que muchos de vosotros y muchas de vosotras estuviste por allí, es uno de los objetivos, el de empezar a conectarnos con gente de fuera de Extremadura y, por supuesto, los que estamos aquí en Extremadura también, conectarnos. Este tipo de eventos no tienen el objetivo de vender a la calle, al público, mira todo lo que hacemos, mira qué chulo. No, tú puedes mostrar, es decir, a la ciudadanía, oye, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de pensar, de compartir, de crear, pero también es un punto de encuentro. Aquí nacen proyectos chulísimos. Empiezas a conocer a gente, oye, pero si estás a 20 kilómetros de... y estás haciendo lo mismo que yo, ostras, tío, vamos para allá. O sea, empezamos a conectar personas y es lo que... Bueno, uno de los objetivos, lo que os he comentado antes, hay que potenciar esos vínculos entre los que estamos implicados en este movimiento. Reconocer, pero no un reconocimiento de decir a empresas, no, no, ahí metemos de saco a todo el mundo. Empresas, personas a título particular, entidades públicas, entidades privadas, ¿vale? Entonces, es una forma de potenciar, oye, mira, que hay gente que está haciendo esto y se está basando en una filosofía, digamos, bastante abierta de crear las cosas. Aquí, lo que he dicho, hacer piñas. El objetivo de este tipo de eventos es hacer piñas. A ver. Y dialogar. Y además dialogar, la mesa está representada la universidad, está representada la educación no formal, está representada la educación infantil, está representada la educación de secundaria. O sea, tiene que haber un diálogo fluido entre los distintos agentes de la educación para que todo fluya, para que todo llegue a buen puerto. Hay que sentar a la gente y hablar. Ups. Vale. Un proyecto que a nosotros nos encanta y este año hemos cogido con muchísima ilusión. Han contado con nosotros, buscaban a gente loca. Y es... Esto es una foto de La Habana. Y aquí quieren crear el primer Magespace de Cuba. En concreto, en el planetario. Es un reto bastante complicado, sobre todo a la hora de llevar material allí y demás. Pero bueno, la idea es genial. Ya la delegación cubana ha estado aquí formándose. Y Cuba tiene un potencial maker que no os podéis hacer la idea. O sea, de aquí se llevaron... Se llevaron un Kismaki Maki, no sé si lo conocéis. Una plaquita que la enganchas con el Scratch y puedes hacer virería para jugar con la conductividad. ¿Vale? El piano de frutas, el piano de plastilina o... Se llevaron un kit de esos, se llevaron un kit de Arduino para ir probando hasta que les llegara el material. Un mes después, nos enviaron fotos de sus primeros talleres, que ya se habían currado unas plantillas de los planetas y demás. Y habían hecho ingeniería inversa de algo libre. Y a través de la controladora de un teclado, habían hecho su propia versión de Maki. Habían cogido la controladora del teclado, una placa, pum pum... Y ya estaban fabricando sus propias máquinas, que entendieron cómo iba y demás. O sea, son espectaculares. Bajando otra vez a la tierra, proyectos de impacto rural. Necesitamos trabajar y hacer impacto en lo rural, insisto. Desde la formación más básica, hasta que lleguen ya, porque aquí ya en la universidad vemos que ya existe esta chispa, ¿no? Pero bueno, que vayan MAKER preparado a la universidad es la caña, ¿no? Ahí ya lo tiene, tiene medio camino recorrido. Entonces proyectos como Emprendimaker, dirigido a docentes, este, el Furgotique... Cogíamos todo el laboratorio, lo metíamos en una furgoneta y hacíamos talleres para las personas más jóvenes. Concursos, ¿por qué no meternos también ahí a los locos y decir... Oye, vamos a hacer un concurso de Arduino entre todos los centros escolares. Venga, hablamos con Sol, hablamos con Maimona... Venga, vamos a poner ahí 100 eurillos para currarnos un premio. Y se levanta un concurso en dos meses. No hace falta la burocracia y los topetazos que te pega. Es, ¿quién me financia esto? ¿Quién me financia...? Vuelvo a la red. En una red, levantas algo en dos meses. Este año también estamos colaborando con Genium, un programa de ayuda en acción junto con Google, en el que se traslada los conceptos de la programación y pensamiento computacional a colegios que están en zona o que tratan con personas en riesgo de exclusión social. Bueno, un proyecto muy chulo, pero ahí también hay que dejarse caer. A un nivel más pequeñito, nosotros allí hemos empezado a visitar los centros de educación infantil. O sea, ya nos hemos bajado a la cantera, o sea, a lo básico de la cantera para dar empuje. Entonces, son sesiones en las que se lo pasan y maestros y maestras dicen ¡Ostras! Hay otra forma de hacer las cosas, de enseñar y demás. Porque cuando llevas un robotín allí y dices ¡No, no! Es que aquí tienen cuatro años, no pueden programar un robot. ¡No, no, no! Yo no quiero que aprendan a programar un robot. Este robot es una herramienta. Tú tienes la tiza, tienes la pizarra o la pizarra digital. Tienes tus herramientas didácticas, esto es otra herramienta. Y la puedes utilizar y ya verás que se puede. En una sesión de una hora están ya haciendo sus caminitos los chavales y las chavalas. Bueno, al final lo que buscamos es esto. O sea, esa ilusión, esa alegría al descubrir algo nuevo y aprender de otra forma. Y eso es lo que buscamos ahora mismo. ¿Vale? Ya no me enrollo más y doy paso al siguiente ponente. Ahí estamos. Bueno, como iba diciendo, a ver si no me extiendo mucho, os quería contar un poquito qué es lo que se hace en el Smart Open Lab de Cáceres. Y un poco mostraros los espacios que hay, las máquinas que tenemos, las herramientas y proyectos que ha ido haciendo la gente que asocia en la asociación. Bueno, hemos visto, que ya ha contado el compañero, que un fan lab en esencia es un lugar abierto a todas las personas donde se puede hacer y crear casi cualquier cosa. Al final solo necesitamos imaginación, curiosidad y también muchas ganas de aprender. Concretamente, el Smart Open Lab de Cáceres lleva abierto ya bastante tiempo, desde el 2014. Comenzó de una forma mucho más humilde que ahora, con menos medios. Y poco a poco, gracias a toda la gente que lo forma, el FASLAS ha ido avanzando mucho. Y actualmente tenemos bastantes cosas que aportar. Concretamente, pues ahora mismo el FASLAS tiene cuatro espacios separados. El primero de ellos es un laboratorio de electrónica y software. Tenemos otra sala de máquinas de control numérico. Un taller sucio para madera y metal. Y aparte, un estudio de grabación de audio. Una cosa muy buena que tiene el FASLAS de Cáceres es que está fusionado con la Politécnica de Cáceres. Entonces, está muy bien porque al final la gente que se junta allí es muy variada. Hay profesores, hay expertos, también alumnos, gente que viene de fuera, gente curiosa. En general, es un lugar perfecto para aprender y también para compartir información, que es una de las filosofías más importantes del FASLAS, que la información sea abierta a todos. Entonces, bueno, yo ahora os voy a enseñar un poquito de los espacios que tenemos para que se vea un poco qué es lo que se hace y también proyectos que han hecho compañeros. Aún así, todo lo que se hace es imposible mostrarlo, pero tenemos ahí el stand que también se pueden ver unas cuantas de cosas más. El estudio de grabación, como veis, tiene dos salas. Esta es la sala de control. Toda la mesa la hicimos nosotros antes de que llegase. Aquí todo es una mezcla entre aparatos que llegan, cosas que se hacen, cosas que se reciclan. Todo al final se hace una fusión para que al final el espacio de trabajo esté a gusto del que lo quiere usar. Entonces, bueno, vemos que tenemos un montón de aparatos de audio, también cosas que nos dejan, la batería, por ejemplo, es prestada, pero bueno, un montón de la mesa, los altavoces, todo eso. El estudio está ya prácticamente a punto para usar. También tenemos en el taller de las máquinas grandes, tenemos máquinas de control numérico, una CNC, una cortadora láser, otra CNC un poquito más pequeña. Y bueno, estas se usan bastante, la verdad. También es el taller ruidoso. Aquí os he traído unas cuantas fotos, pero bueno, son muchas las cosas que hacemos allí, somos muchos socios ahora mismo. Bueno, os he traído algunos ejemplos. Esto era para hacer una mesa, también para el mismo taller. Eso forma parte del logo de Sol, que lo hemos impreso en grande. Una cajita para guardar todas las herramientas, todas las fresas de la máquina. Y bueno, se hacen muchas más cosas. En el taller sucio, digamos que es el taller, pues eso, donde están todas las herramientas manuales o herramientas tradicionales, pues desde taladro hasta sierras, de todo tipo. Hace poco hemos empezado ya los talleres de metal, que era un poco lo que nos faltaba. Teníamos equipamiento, soldadoras de varios tipos, pero bueno, faltaba un poquito que se lanzase y ya por fin dimos el primer taller. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Esperemos que haya más. Bueno, este es el taller de electrónica, que es como el taller más fino, limpio, también de software. Y aquí hay, pues, mucha diversidad de máquinas. Todo componentes electrónicos, pero también muchas impresoras 3D. Tenemos también bastantes cosas de costura. También se hacen muchos cursos en Sol de costura, de otro montón de cosas. Un plotter para cortar vinilos. En fin, muchas herramientas, muchas máquinas y a disposición para usarse en todo lo que haga falta. Y entonces, bueno, ahora os voy a enseñar aquí algunos proyectos de los que se han hecho, pero bueno, ya os digo que son infinitos. Tampoco podría estar aquí haciendo mucho. Esta es la mesa del estudio que os he enseñado antes. Aquí el diseño, toda la que liamos para pintarla, para hacerla. Y bueno, ahí un poco la mesa acabada. Ahora ya tiene encima un montón de trastos. Aquí vemos algunos más de audio, un míser, una controladora MIDI, un simulador de ampli, una sirena. Estos altavoces hechos con fibra de vidrio son unas bocinas de un amigo del falda. Esta es la cajita que se utilizó luego para poner. Una matriz de LED. Y bueno, pues eso. Aparte de poder ir allí a hacer cosas personales, también se puede ir a ayudar a la asociación. Se dan cursos, charlas, talleres. Hay en general un buen ambiente de trabajo, un ambiente de comunicación y de colegueo también. Y bueno, pues está abierto a cualquier persona que quiera ir allí un poco a cacharrear y a estar allí con nosotros y siempre a aprender, claro. Y bueno, le doy paso al compañero Javi. Y muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Javier y vengo de Badajoz, del falda de la Escuela de Ingeniería Industrial. Nosotros, como antes ha dicho Carlos, solo había dos faldas en Extremadura y nosotros ahora mismo nos estamos constituyendo. Todavía no estamos. Pero ya está en proceso y en cuestión de semana ya seremos técnicamente faldas. De momento, bueno, hay cosas y lo que nos falta son personas. Hay unas cuantas, pero es lo que más necesitamos ahora mismo. Entonces, aquí está el correo faldas.escuelaingenierieindustrial arrobaunex.es Si alguien que sea de Badajoz y te da curiosidad, pues nos mande un correo, hable conmigo. Y os enseñamos aquí. Bueno, ahora nos estamos constituyendo, entonces no están los proyectos por desarrollar. Pero material ya tenemos para empezar a trabajar. Y bueno, son herramientas, digamos, normales que puede haber en un taller. Y también tenemos otras más avanzadas, como de corte láser, de fresadora de madera, impresión 3D. Bueno, cosas ya para hacer cosas chulas. Y lo que nos falta es gente para poder usarla y desarrollar proyectos. Bueno, estas son algunas cosas que hemos ido haciendo. Esto es un jardín zen. Es como un jardín de arena. Tiene una bola de acero que, bueno, aquí no se aprecia, que está sobre la arena. Y por debajo hay un mecanismo con unos imanes que la va moviendo. Va siguiendo unos patrones y va creando dibujos muy chulos. Bueno, hemos experimentado ya con el scanner 3D. Estos son miembros de allí. Que luego los imprimimos. Hemos hecho una cámara que, bueno, sabréis que la impresión 3D es súper lenta. Pueden tardar horas. Pues esto va tomando fotogramas y al final, pues te hace un vídeo de un minuto de lo que es toda la impresión. Y esto es algo que se ha hecho hace... la semana pasada o la anterior. Esto se ha puesto en la escuela de veterinaria, aquí en Cáceres. Y es una tabla periódica. Enorme, como se puede apreciar aquí. Y bueno, algunas cositas vamos haciendo. Y en este año pues hemos estado ya en algunos sitios. En el Arduino Day que se hizo allí en Industriales, en Badajoz. Se han hecho ya algunos talleres mayormente de impresión 3D. Pero bueno, hay que hacer mucho. Tenemos muchas ganas de hacer mucho. Se ha estado con con los niños que es muy satisfactorio eso. Lo agradecen mucho. Hemos estado hace dos semanas en Llerena, el Demo Lab. Aquí de lo que ha estado hablando antes Carlos. Y en la noche los investigadores que allí en la Universidad de Badajoz había actos y hemos participado. Y bueno, estos son colaboraciones con todo el que se acerca y quiere desarrollar algo. Se le ayuda siempre lo que puede. Esto es un trabajo de fin de grado de un alumno que es una impresora cerámica. Se ha desarrollado todo bueno, se ha cogido a la base una impresora de 3D pero se ha adaptado para para imprimir cerámico. Se ha fabricado una pasta que es fotosensible. Tiene polvo cerámico y según se va extruyendo con las luces de esta ultravioleta va tomando forma. Sale algo así la figura y luego se mete en un horno y ya ya queda pues como un jarrón. Y bueno, allí también están los de Motorsport. No sé si habéis oído hablar de ellos. No sé si sabéis si han venido. No, los de Motorsport. Bueno, pues hay una competición mundial que se hace desde las universidades que construimos un coche desde cero y luego ese coche va a competición. Es muy interesante. Y bueno, allí en Industriales hay un equipo que lo está haciendo y para el año que viene para la siguiente edición se va a presentar y bueno, así lo llevan en cuanto a forma, pero en cuanto a desarrollo de trabajo en ordenador tienen ya muchísimo. Lo hacen a nivel totalmente competitivo, como si fuera Fórmula 1 pero a nivel de estudiante. Simulan todos los movimientos del vehículo, la resistencia de cada parte de la estructura, se mete en un túnel de viento y se simulan situaciones de la carrera y bueno, ahí están trabajando. Este es el motor que lo tienen ya y el proyecto que tenemos en mente bueno, esto es ha llegado allí desde un proyecto anterior un equipo CNC muy potente y le vamos a dar una aplicación moderna y bueno, y este es muy chulo se pone un dron aquí en el centro queda fijo y ahora el dron lo vuela pero el dron de ahí no se mueve pero sí que tiene el comportamiento que si tuviera en un vuelo normal y el aparato capta cómo va el movimiento y entonces se puede simular cómo es un vuelo ver cómo responde y cómo se puede mejorar el control de los elementos del dron y además se puede meter en el túnel de viento y simular situaciones adversas para ver cómo responde y las capacidades que tiene. y bueno estos son nuestros valores que en definitiva son los valores de un fanlab que es bueno investigar desarrollar compartir los conocimientos adquiridos y siempre mejorar todo lo que se puede y bueno aquí acaba si hay alguien de Badajoz si aquí hay alguien de Badajoz que hable conmigo o que vaya para allá o nos manda un correo estamos en el edificio de Industriales al lado de la biblioteca bueno no lo apagé antes fue su trabajo plano ¿cuál fue tu motivación principal para poder integrarte en el Fabland de Cárceles que es lo que te motivó personalmente y desde el punto de vista profesional también? bueno en realidad porque a mí me gustaba mucho la música tocar un instrumento tal y al principio entré por ahí porque conocimos a Antonio y pero bueno al final realmente de eso también hago pero al final he aprendido muchísimas más cosas y realmente la motivación que ha hecho que me quede ha sido poder seguir aprendiendo siempre otro montón de cosas conocer a gente que sabe mucho y que está muy dispuesta a enseñar también que al final eso es muy importante y además un aprendizaje de un modo mucho más táctil por así decirlo y al final eso es lo que ha hecho que me quede entré por un motivo y el quedarme al final ha sido por otro a nivel profesional bueno yo ahora mismo lo veo en aspectos de aprendizaje solamente el profesional bueno yo me estudié otra cosa que no tiene nada que ver así que bueno en principio para mí es solo aprender y cacharrear que me ha molado mucho bueno pues a través de redes sociales o la página web vale y si no allí en el stand tiene esta red también a mí a mí ya me conocéis pero si no me presento soy público soy experiente de una cooperativa docente que se dedica a esto entonces estáis representados aquí entidades que estáis en la parte vamos a llamar no lucrativas pero también estamos en presa estamos en presa están en las organizaciones públicas pero hay una comunidad lo que quiero venir a reflexionar es esto este movimiento realmente es un movimiento de un ecosistema estamos en un ecosistema que la naturaleza la biodiversidad sería lo más rico si en la naturaleza la biodiversidad se manifiesta con que en la dehesa por ejemplo tenemos no sé cuántas cientos de especies por metro cuadrado y la riqueza está en eso la riqueza social yo creo que tenemos en Extremadura es esta biodiversidad de mezclarnos de ser capaz de fusionar de compartir y cambiar los hábitos a cambiar los hábitos que estamos acostumbrados hasta ahora que estamos siempre a ver cómo saco cabeza a ver cómo soy el primero a ver cómo me pongo más medallas y aquí es todo lo contrario o sea os vemos a los tres a Carmen a Javier a Carlos diciendo oye la palabra que habéis repetido a los tres casi es colaboración generosidad el darlo todo y el tener estos espacios abiertos para mí yo creo que vosotros os veis como luciérnagas luciérnagas en medio del campo de esta biodiversidad por seguir con el símil pero yo os veo como faros o sea yo os veo como sitios en los que de vez en cuando vamos los que no sabemos los que empezamos a aprender en esto y nos venimos con la mochila cargada para nuevas ideas nuevos proyectos nuevas inquietudes que es verdad que lo hacemos desde el punto de vista vamos a llamarle pues también tengo que pensar en que tengo que llenar el frigorífico pero gracias a vosotros pues nos habéis abierto un mundo que para mí era desconocido hace cinco años y ahora es mi fuente por así decirlo de ingresos e intento también que mis hijas o donde están ellas que también están en cooperativas docentes pues aprendan que este modelo se puede que es mutualizar la sociedad hacerla cada vez más compartida y que el conocimiento fluya que creo que la grandeza es decir que el conocimiento no lo guardemos en una caja o lo registremos para que vivan mis hijos y solamente mis hijos y mis nietos sino decir mira que el conocimiento tendría que ser compartido para que todas y todos vayamos juntos y al final no haya solidaridad e igualdad muchas gracias por darnos espacios de libertad para crear aplausos Gracias.